Puedo verlo. El final de mi viaje. Eve. Te esperaba. Es lo que pensaba. Eras tú. ¿Adam? ¿Por qué Adam está aquí? Sé que es decepcionante. Lo siento, Eve. Todo lo que ha pasado hasta ahora, incluso antes, comenzó conmigo. Soy el origen de todo. Adam. ¿O prefieres que te llame anciano? ¿Qué estás tramando? Fingiste rescatarme. Fingiste ayudarme en mi misión. Y todo bajo la apariencia de ayudar a Sion. ¿Qué quieres en realidad? Quiero redención. Quiero perdón. Quiero que sanemos. Ten en cuenta que todo lo que he hecho ha sido sincero. Basta de este sinsentido. Mis camaradas. La gente de Sion que confiaba en ti. Dime por qué tenían que morir. Eve. Eve. Tú. Tienes derecho a estar enfadada. Y lo entiendo. ¡Naitivo, anciano! ¡Tú! Por favor, escúchame, Eve. Primero, siento lo que pasó entre Raven y tú. Al final, ella tenía sus motivos. Era muy parecida a Orkal. Como has descubierto, los humanos supervivientes os crearon a su imagen y semejanza. Nosotros solo somos monstruos. Desde el inicio resultó difícil coexistir. Claro que lo hicimos. Porque fuimos débiles. No éramos tan maduros como para aceptar a los vuestros. Esta imprudencia acabó en tragedia. Al final, dejamos nuestra humanidad para poder sobrevivir. ¡Así que nos tirasteis al espacio! La Tierra es pequeña para que coexistan las dos especies. Sin embargo, aunque todos los nativos desaparezcan, es imposible que tu especie supere a la raza humana. Después de todo, fuisteis creados enteramente desde cero. Sin ningún ADN humano. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Crees que tú pondrás fin a esta horrible matanza? Sí. Llevo décadas intentando encontrar el modo. La manera en que todos nos convirtamos en herederos de la raza humana. Una Androeidos, con el hipercuerpo unísono más avanzado que se haya visto. Y el nativo definitivo que no ha sucumbido a sus instintos hostiles. Estos son los dos ingredientes necesarios. ¿Dices...? Sí. Tú y yo... Somos lo que hace falta. Eve... Te ofrezco un último trato. Seamos uno. Un solo ser. Una sola, evolucionada especie humana. Si nos fusionamos, podemos convertirnos en la semilla de una nueva raza humana. ¡Eso es una locura! No tiene sentido escuchar esto, Eve. A este paso, Madre Esfera hará lo mismo una y otra y otra vez. No me sorprendería que destruyera la colonia y también la tierra. Como sabes, ella no se detendrá. Pero no es el camino que deben tomar. Pero no tenemos ninguna prueba de que la fusión sea lo correcto tampoco. Y más teniendo en cuenta todo lo que has hecho. Llevas razón, Lily. Aunque... Mi deseo de salvar a los nuevos humanos y los supervivientes era... Es... Sincero. Aunque pueda parecer increíble. Lily... Toma esto. Pero... Esto es... La última hipercélula para reconstruir Sion. Sion puede salvarse, sea cual sea su decisión. Significaría mucho que lo hicieras por mí. Eve... Tu misión es eliminarme. Si nos fusionamos, el nativo anciano que conoces dejará de existir. Para siempre. ¿Hay un modo mejor de completar tu misión? Y... Eve... Dame la mano. Puedo salvarte. Salvarnos juntos. Podemos salvarlos. Seguimos. Las mismas. Todas las síntomas. Las mismas. Las mismas. Las mismas. Todas las síntomas. Cosas. Todas las síntomas. Lo siento. Yo... no puedo aceptar esto. Ah... Eve... Da igual cuánta sangre haya manchado las manos de Madresfera. Y... da igual lo pesada que sea tu carga para... salvar a los humanos supervivientes. No quiero que esas cosas me controlen nunca más. Quiero tomar mis propias decisiones, no por nadie, solamente por mí. Todas ellas. La decisión... incluso de derrotarte. Vale. Esto... es muy típico de ti. Lo entiendo perfectamente, Eve. Sin embargo, aún tengo cosas que tengo que proteger. Eve... te deseo lo mejor. Adam... Eve no está sola esta vez. Lily... por favor, no te metas. Ni de broma. Y... O que pasa... No. Y... El tipo de error que no puedes cometer otra vez El tipo de error que deben tomar Podemos salvarlos Pero la verdad no tiene por qué ser buena Solo verdad Solo comete Del otro Avanzar por este camino solo traerá oscuridad Me toca a mí ahora Solo necesitamos que desaparezca ¡Vente! ¡Venga! Lily Lily, lo siento mucho Lily, escóndete ¡Eve! Eres realmente increíble Debo convertirme en monstruo Y perder mi humanidad No, no ¡Gracias! 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 ¡Ah! Adam, lo siento. Eve, con esto la historia humana termina. Tu voluntad, tus acciones, tus decisiones. Tan solo espero que se guíe a todo el mundo en la dirección correcta. Adam. Adiós. Adiós. Eve. Eve, el nido. ¡Membrisa! 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 ¡Mambrisa! 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 Primero, visitemos a Madre Esfera. Tenemos preguntas para ella, ¿recuerdas? Madre Esfera ¡Ah! ¡Se ve en la colonia! ¡Oh! ¡Pero! Madre Esfera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!